Dulces susurros del alba acariciándome los oídos. La cálida luz del ocaso rozándome los dedos. Las acogedoras noches con tu cálida compañía. Y despertando entre tus brazos, amada mía. Quiero decirte que todo se ha nublado alrededor. Que tu ausencia duele y cala en el interior. Que el alba suele escucharme llorar de dolor. Que el ocaso entre mis dedos ha perdido su color. Noches de fría soledad y dolor sin tu presencia. Y amargos amaneceres bajo el velo de tu fría ausencia. Un saludo y gracias a todos los que se suscribieron y a los que comentaron. Once upon a time this works, tomaré en cuenta tu recomendación para un próximo video, gracias. Por favor regálenme un comentario y un like, suscríbanse y compartan el video. Gracias y cuídense mucho. Gracias. Gracias.